A mi tierra, México A mi tierra, México A mi tierra, México ¡Gracias! 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 Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si me lo lejos de ti Después supongo que cantará Guadalajara Y espero que no nos diga que mientras la gente no se cansa de aplaudir No se cansa de cantar Porque aquí amaneceré Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de Pobilliciana Vueles a rinqueo a luz temprana A ver de cara a frente del río Son tus palabras, tu calcerío Guadalajara, Guadalajara Sabe esa pura tierra mojada Y arriba en la chiva Colomitos lejanos Hay ojitos de agua hermanos Hay colombinos inolvidables Inolvidables como las paredes En que la lluvia desde la loma No nos dejaba ir a Satopa Y arriba Calisco Oye, oye, oye La que paque pueblito Olorosos carritos Hacen las trens con luces de pachi Para la vida junto al mariachi En los parianes y alfarería Suenan con triste melancolía Y que se oiga un grito de todo el estadio Oye, oye Oye, oye Laguna de Chapala Tiene tu engueño y toda la magia Cuentos de ocasos y de adoradas De enamoradas, noches lunadas Que Tachapala es tu laguna Novia romántica como ninguna Tiene tu engueño y toda la magia Guadalajara hermosa Quiero decirte una hermosa Tú que conservas agua del pozo De tus mujeres el fierreboso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Guadalajara, Guadalajara Dicen que es el último sobreviviente De la realeza que representa A la música mexicana El ballet del ayuntamiento de Guadalajara Su Mariachi